Texas necesita a alguien como tú. Un forastero para forjar algo auténticamente excelente. Este equipo no puede ser solo bueno. Tiene que ser el mejor. Caray, el señor dedico mucho tiempo a tu creación. ¡Atrás! ¡Atrás! 911, ¿cuál es su emergencia? 911 Lone Star. El miércoles un nuevo episodio en Fox. ¡Atrás!